¡Adiós! 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 ¡Swastos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Cantando! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Veículo enemigo distrutto! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Нет! ¡Cuidadoieltos! ¡Ah! 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 ¡Vai corto! ¡Vai corto! ¡L'abbiamo preso! ¡L'abbiamo appena aggraffiati! ¡Centrato! ¡Preso! ¡Vai corto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aganciato! ¡Cerchiamo un altro bersaglio! ¡Aganciato! 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 ¡Presen! ¡Ah! 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 ¡Li abbiamo danneggiati! ¡Veicolo enemico distrutto! ¡Li abbiamo preso! ¡Es rimbalzado! ¡Corazzato enemico danneggiato! ¡Siamo immobilizzati! ¡Suscríbete! 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 ¡Li habíamos danleggiati! ¡Centrato! ¡Razzato nemico danleggiato! ¡Preso! ¡Suscríbete al canal!